perdóname te lo tenía que decir está dura, 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 que está dura más arriba porque tú te ves bien, está dura en esta ocasión le traigo, voy a arreglar como que este baño así rapidito es un medio baño de mi cuarto, entonces como ven es un desastre no lo estoy decorando, estoy organizando lo poco que tengo así que más adelante ustedes y yo vamos a arreglarlo a tener un poquito de idea chicas aquí estamos en mi pequeño baño, es un medio baño no compañera entonces les voy a mostrar lo que tengo por aquí, vamos a tapar la tapa de tu aire es algo simple, de hecho déjenme decirles que aquí quiero comprar como que un cuadrito un cuadrito para ponerlo aquí, díganme más o menos como que puedo poner aquí porque no encuentro todavía que poner y como ven aquí tengo unas luces que me encantan mucho porque para maquillar me está perfecto como ven aquí estoy yo por aquí y bueno más abajo del espejo aquí tengo este organizador de acrílico y aquí lo que tengo son como que maquillaje que yo más utilizo, me falta todavía poner algunos labiales todavía, ustedes saben que estoy en el proceso de mudarme, como ven ahí están mis brochitas sucias porque obviamente la utilicé hoy, me he pasado grabando para ustedes entonces por aquí tengo por ejemplo esta base, esta es una esta es la base y este es un primer, estas son más bases también que utilizo brochita que estoy utilizando ahora en el momento, algunos delineadores, brochita para la ceja para la plaza de los ojos, delineadores, para limpiarme la ceja también, pinza mi fijador de maquillaje, un serum de Fission Formula y este colágeno también que no me puede faltar y esta es una base que estoy probando ahora, no sé por qué no se quiere como que enfocar muy bien pero espero que estén enfocando, esta la estoy utilizando desde donde me gusta, me ha gustado muchísimo esta base luego aquí en esta gavetita tengo este que estoy utilizando mucho ahora de NYX para contornear y estas son basecitas de ojos, algunos este lente de contacto en esta gavetita de acá abajo tengo estos que son de las cejas, estas tres este es un iluminador, otro iluminador este es un blush y esta es una muestra chiquita de Make Up For Ever también que me dieron yo en un evento y este es el polvo que estoy utilizando también ahora del momento por aquí como ven todavía, como les digo que sigo organizando tengo aquí este que he de poner las pestañitas y este espejito por si acaso lo ocupo para algo está por aquí también en esta parte de aquí como ven, miren, me encanta muchísimo como ven ya les estoy diciendo que estoy comprando muchas cosas transparentes que me gusta mucho, mucho siempre me ha gustado y ahora estoy encontrando más cositas entonces como ven aquí tengo este que es de lavarse la mano y de hecho tiene jabón, como pueden ver jabón líquido y lo compré también transparente para que sea mucho más bonito aquí todavía aún no sé qué poner y creo que voy a poner este uno cotonete o algunos algodoncitos que yo vaya a ocupar por aquí como ven este de quitarme los bellitos de la cara y este mi cepillo de lavarme en la cara y como ven mi cepillo de lavarme los dientes aquí al lado de este espejo como ven aquí puse mi este de acrílico de poner esmalte, no tengo otra donde ponerlo y aquí me parece perfecto como escondidito así que estos fueron algunos y más, no me ocupieron todo esto es solamente lo que pudieron entrar aquí en esta parte y aquí como ven este voy a apagar la luz un momentito y como ven aquí tengo esto conectado aquí porque aquí tengo la luz para poderle mostrarla a ustedes mejor pero miren aquí me gusta porque cuando a las noches me despierto tengo esta luz así que no tengo que prender esa luz tan fuerte porque a mí la verdad muchas luces me molestan por el lado que sufro de la vista entonces me gusta cómo se ve eso aquí me falta todavía comprar un huequito de toallas porque tengo unas blancas que están bien bonitas pero las tengo en el otro baño más grande entonces ahora me falta comprar unas toallitas acá luego vamos a pasar a esta puertecita de aquí también vamos a poner, vamos a mostrarle aquí en esta puertecita aquí tengo por ejemplo lo que viene siendo estas cremas que las utilizo a diario mi desodorante, este también es un spray del cuerpo discúlpenme un bebo que andan por ahí también ladrando y esto es crema y jabón del cuerpo más abajo tengo algunos perfumitos que utilizo como que más a diario los otros que son como más costositos lo tengo más en otras partecitas pero esto lo utilizo más a diario más abajo de esta última gaveta antes de mostrarle, miren, nunca me falta mi peso y también me faltan las rueditas que ya les hice un video de hacer como para la cintura pero este peso siempre lo tengo en mi baño entonces aquí abajo, miren, tengo esas cositas casi se me acaba la batería, vamos a aprovechar tengo por ejemplo como que sacapunta que están bien feos obviamente porque obviamente son, que lo utilizo cositas para el pelo para recorrerme cuando me voy a bañar esto es para los dientes esto es un desmaquillante, toallitas desmaquillantes esto es para lavarme la carita esto ya ustedes saben que son como para supuestamente alterar los labios que se llaman más carnositos tipo Kylie Jenner entonces aquí tengo, estas son mascarillas del cabello que ya se las compartí en mi Instagram y aquí tengo, todo esto que ven aquí son cosas del cabello algunos, este, alguna cera algunos leave in condition algunas cositas como para dar el brillo al cabello aquí tengo un spray también aquí tengo un peine aquí tengo este como para retocarme de poner el tinte, hacer la liga del tinte para retocarme mi tinte cuando tengo que hacerlo no lo hago muy a menudo solamente como que cuando veo el cabello muy opaco necesitas retocar aquí tengo otro tinte por si necesito retocarme también y esta pastilla que ven aquí son que la estoy tomando que son para crecer el cabello y esta es como para cuando necesito relajarme para dormir que tengo muchos días que no descanso bien entonces eso es todo lo que tengo aquí en esta gaveta les cuento que yo no organizé así como para mostrarle que digamos sino que quiero mostrarle lo que soy yo realmente y quizá más adelante pueda que organice mejor y puede ser que le haga video nuevamente entonces como ven aquí lo que tengo son planchas cosas del cabello, tenaza, mi cepillo para hacerme el cabello aquí tengo este redesilla, pincho como orquídea lo que le dicen en algunos países para hacerme mi tubi ahí tengo más jabón transparente aquí tengo otras cositas también acá tengo esmalte de uña más esmalte de uña porque no me copiaron esto por ejemplo que son como que muy anchos miren esto no caben ahí en ese en ese de poner los esmalte aquí tengo mis toallitas ya ustedes saben de las mujeres y aquí esto también que son como para diario y estos son para ustedes saben esas fechas importantes que nos llegan que nos encantan a las mujeres como ven aquí como ven en la parte de lo que viene siendo el baño el toilet es algo simple también una alfombrita blanca ustedes saben que amo el blanco con transparente, plateado, turquesa todos esos colores, entonces como ven aquí te da mi sacaconcito mi papel de baño unas rositas blancas esa mata me encanta muchísimo no sé por qué no me enfoca cuando me alejo pero miren ahí se ve súper bonita y una matita y como para darle un color un tono como frescura pero estas son de mentirita para que no se me dañe y bueno yo espero que les haya gustado mucho el video de hoy yo espero que les haya gustado mucho el video si necesitan darme alguna idea o otras cositas por favor no duden en dejármelo en los comentarios de verdad que sí que me encantaría pero ustedes saben que estoy recién mudada y estoy solamente compartiéndole los básicos las cositas que realmente yo tengo o como estoy acomodando aunque yo sé que más adelante voy a ir acomodando porque estoy como le digo recientemente mudada así que no olviden de seguirme en mis redes sociales y en mi canal de blog se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información nos vemos en el próximo video Bye Chau